¿Qué tal? Les saluda Marta Planéis y estas son las noticias del día en un minuto. Crecen las tensiones en Puerto Rico por el contrato millonario para reparar el sistema eléctrico del país. Las autoridades aseguran que no hubo cabildeo cuando se le otorgó a Whitefish Energy la tarea de reparar el tendido eléctrico. El anuncio llega un día después de que la empresa amenazara con sacar sus brigadas de San Juan luego de recibir críticas por parte de la alcaldesa. Desde la capital estadounidense, el presidente Donald Trump declaró finalmente a la crisis de opioides como una emergencia de salud pública. Sin embargo, no la declaró como emergencia nacional, algo que había prometido y que hubiese conseguido que se destinaran nuevos fondos federales a la lucha. Científicos de la Universidad de Harvard han creado un dron capaz de navegar bajo el agua. La máquina podría ser usada en investigaciones sobre el medio ambiente. Sigue informado en univisionnoticias.com.